. . ¡Guay, tío! ¡Qué guay! Eh, 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 eh. Oye, tío, parezco gilipollas jugando con Teclo y Razón, tío. Aparta, gilipollas. ¡Aparta! Clasifico, clasifico. Me compré un mag y lo devolví porque me sentía inútil, tío. Estoy en ello. Voy hacia la meta. Ya hemos hecho más que ayer, eh. ¡Pum! Hay que hacer batallitas de gallos, porque para esto no sirves. Noto la corona. Noto la corona. En mi canal. ¡Suelta! ¡Soplapollas! A la izquierda. ¡Gana, social, por los aurones! ¡Derecha, derecha, derecha! Voy yo recto, voy yo recto. Voy primero, voy primero, voy primero, voy primero. Dale, dale, Rebol. ¡Cuidado, cuidado! Engachad a estas gilipollas. Voy muy bien, voy muy bien. Obstruyen con el Gans. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos equivocamos! ¡Ay, me equivoqué otra vez! ¡No, tío, no! ¡No, mi Gans es gilipollas! ¡No! ¡Mi Gans es gilipollas! ¿Por qué lo veis tan espectacular, tío? ¿Por qué lo veis tan espectacular llegar a la final, tío? Pues porque hay el funde duro, hay el funde duro. ¿Sois así de malos? Yo me meto con que me sale de la prongo. ¡Escúpame la polla! ¡Así, tú y cuantos más! ¡Saco el cuchillo mariposa! ¡Ay! Un insulto, eh. Mariposa, eh. Increíble, tú. Pues tú eres una coliflor. ¡Hame unido! Típico amigo, sabes, que dices algo y él se pasa un montón, ¿sabes? Típico vídeo de… Típica funada, típica… Vale, imagínate un bicho que te sientes tú en él. ¿Qué te parece? ¡Toma! Te lo ha explicao, eh. No una tarta, sino el bicho. Me pregunto qué tipo de droga se mete. Un poco de culo, tú decides. I'm wondering. ¿Has estado top número uno en Billboard? ¿En qué? ¿Eso qué coño es? ¿Qué coño es eso? ¡Pero habla soplapollas! ¡Dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¿Qué es el Billboard? ¿Qué es el Billboard? ¿Qué es el Billboard? Si no, no sabe Axlotherm, imagínate. Yo no sé lo que es. Es música. Cuando ganes un NBA, me avisas, ¿vale? 52 puntos. Toma. La gente va a ir volando. Madre mía, ¿cómo va a ser esto? La people va a ir flying, ¿sabes? Va a salir. Al 2 y al 1. Oh, qué mal. Otra vez dos de peluquería. Salta ganso. Salta ganso. Es un 4 y es un 8. Es un 4. Yo llego, yo llego, yo llego. ¡Napalm! ¡Napalm! ¿Te clasifique? Retírate, Comanche. Comanche, tío, que eres el último. Oye, menos bicho y más ganso, ¿eh? Imagine all that people. Sería imaginación insecta, ¿no? ¡No, tú no, otra vez! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Espero una barbacoita ahí con Lucifer. Está pegado fuerte, ¿eh? Es cierto, Auron. Ah, muy bien. Vale, ok. Ok, ya veo. Yo te lo hago. Yo te lo hago, pero con paint. Te lo hago. Voy ganando, voy ganando, voy ganando. Carrito, 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 carrito. ¡No, me he tirado para la cascada! No, no, yo voy primero, ¿eh? Bueno, tengo un cocodrilo de delante. Ah, no, voy de puta madre, ¿eh? Yo voy de puta madre también. Ah, tú estás ganado. Estoy haciendo una partida… Me he comido un rinoceronte. ¡Clasificado, clasificado! ¡Pum! 46 puntos. Pero esa no es la forma, esa no es la forma. Si no entramos, es que sois muy malos con respeto, ¿eh? Tío, tío. Tío, que farmeo 46 puntos. ¿46? ¿Para qué farmeo puntos? ¿Para qué farmeo tantos puntos? Me parece fantástico, pero vamos a ver. No puedo ser el único. Que llegue a 46 puntos. Ahí tiene los autos de Borne, está tirando del carro. No puedo tirar del carro, no tiene ruedas el carro. ¿Has estado en Los Ángeles alguna vez? De otra ciudad. En Los Ángeles, no. No te pierdes nada, pero bueno, vives la experiencia. ¿Pero en Los Ángeles qué parte? Estás con colegas, te lo pasas bien… ¿Pero en qué parte de LA? El E3 creo que es cerca de Downtown. Es muy Downtown eso, es muy Downtown. Me estás sorprendiendo, ¿cómo coño sabes eso? ¿Hola? Sí, 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 sí. Me acuerdo perfectamente. ¡Qué mal estoy jugando! ¿Pero mal? ¡Madre mía! ¡Qué ricos los frambuases, eh! ¡Joder! ¡Qué buenas que están en esta época de baño! ¡Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Nos tenemos que clasificar, eh! ¡No me jodáis, no me jodáis! ¡Ya voy, sí! ¡Aguántame el cubata! ¡Tira ya, coño! ¡Voy, voy, voy! ¡Mira la de tripis que iba encima! ¡Eh, me suena! ¿Estás jugando a Fortnite o no? ¡Fabila! ¡Fabila, Comanche, por Dios! ¡Que tengo furbo! ¡Que tengo furbo, Comanche! ¡Fuera, coño! ¡Deja la droga, entra ya! ¿A poco no está complicado, no? ¿Qué cojones es un lineazo? Vale, que es un tarjetazo. No, no, habla con propiedad, habla con propiedad. No, 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 quiero que lo diga. Quiero que deje ya los putos eufemismos. Dilo con claridad. Vale, perfecto. Ahora hablo con Twitch y te banean. Perfecto, mi rey, al toque. Ahí estamos. Quería provocar el CK. ¡Venga, olvídate de tu personaje! ¡Game over! ¡Takmoba! ¡Qué inmersión eso! ¡Mi padre trabaja en Steam, vale! ¡Viva Newton! ¡No, no, no! ¡Pero vuelve a caer todo! ¿Pero tú qué es? ¡Newton! ¡Game over, Auron! ¡Game over! 42 puntos, 42 puntos. ¿Vale? Nos clasificamos. Si Comanche deja la droga, llegamos. Bien, 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 bien. Muy bien, Comanche. Enhorabuena. Venga, métele un tarjetazo para celebrarlo, dale. Va fumado, eh. ¡Vera, vera, 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 vera! Angustias. Hay un tío que se llama Angustias. Angustias. Buen nombre. Buen nombre para un hijo. Escar es susto, dices. Espera, espera. Pero hay que empezar por lo básico. La edad. Déjalo, tío. Déjalo, déjalo. No me das mierda a los demás para salvarte tú. Déjalo, déjalo. A ver, ¿tú has visto Star Wars? ¿Has visto la amenaza? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Has visto la amenaza fantasma? La he visto. ¿Sí? ¿De qué año? De 2000. ¿Y las primeras de Star Wars? ¿Las has visto? De los ochenta, ¿estás seguro? De los ochenta, ¿estás seguro? ¡Ochentas, noventas! ¿Las has visto? ¡Coño, las burbujas! ¡Jugo, burbujas! Tenemos ocho entre todos. Vale, vale, vale. No, no, yo he pillado varias, eh. Nada, es imposible tú. Es que… ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí hay un buen montón. Vale, he pillado… He pillado un montón, he pillado un montón. He pillado un montón de burbujas. Vale, perfecto. He pillado otra. Vale, a ver dónde van a salir ahora. Veintiuna, eh. Veintiséis. Vale, aquí tengo más burbujas. Me las meto por el culo. Vámonos. Mira, mira, mira. He pillado un montón, he pillado un montón. Mira, mira, mira. Mira cómo farmeo burbujas. Hay un montón de gente, tío. Hay un montón de gente. Mira, mira, mira. Mierda, salgo del mapa. Bueno, no se llega. ¡Oh! ¡Pico más! Vale, vale. Pico más, pico más. Quedan dos. Dos, 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 dos. Pico otra. Una, 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 una. Una más, una más, una más. ¡Una! 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 ¡Vale, vale, vale! Let's go. La dorada, eh. Imagínate una buena dorada de Blanche. ¡Madre de Cristo! Cómo me ofende todo. Oh, y esta es muy difícil, Reborn. Ya te tienes aquí que sacar el prepu, eh. El prepu. Vale, ahora voy. Espera que quito las lentejas, que están a fuego lento. Espera, espera que quito las lentejas. Ahora, ahora voy, venga. No hay que gustar tampoco, eh. Hay mucho ganso, eh. Agárrame el ganso. Hay mucho ganso por aquí, eh. Me han tirado los chupapollas. No, me la jugué. ¡Vamos! Madre mía, menuda panda de soplacaitas. Dios, ha caído un ganso. No, tengo que esperar más, tío. Vale. ¡Hijo de la grandísima puta! Haber abortado, coño. ¿Por qué coño no abortáis? Necesito el puto mando para carrear esta mierda. Vale, para agarrar la cola le tenéis que dar al botón. Tranquilo, no voy a robarte la cola. Voy a por otra. Vale, el verde tiene una cola prominente. Vamos a por ella. Vale, me ha mandado la verga. Es el único que tiene cola. Disfrútalo. Hay señal. Tengo cola, eh. Aquí hay uno con cola, eh. Me han agarrado la cola, eh. No, no perdéis más colas, eh. En ratita. Tengo cola, tengo cola, tengo cola. Me lo robo. Tengo cola, tengo cola, tengo cola. Aguanta, 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 aguanta. Hemos ganado. Tres escuadrones clasificados. Vale, vale, vale. Esta la tenemos que ganar, eh. El caza huevos, dale. Pillad los doraos, pillad los doraos. Los doraos, los doraos. Todos contra azul. Ahí va. Bien, bien, bien. Ahí va. Seguí, seguí. ¡Sigan, sigán, sigán! Tengo un dorao. Lo he robado, lo he robado, lo he robado. Vale, vale. No, no, no. Tengo el dorao. Vale, vale. Estoy jodiendo a los azules. Ya está, ya está, ya está. No, 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 ya les pongo yo un huevo. Mira. Les doy otro para asegurar. Vale, no, cómo ya no. Estamos jodiendolo. Da igual, da igual, da igual, da igual. El azul, no. Vale, tengo el dorao. Ha muerto un amarillo. ¿Ha muerto un amarillo? Sí, estoy de la verga. Está bien mal, pero... A mí no. Ninguna pena. ¿Pero cómo te caes así, tío? ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte ha pegado! ¡Jesús fucking Christ! ¡There we go! ¡We fucking won the prize! ¡Y aquí está el crown! ¡Aquí está el crown! ¡The Brown Times! ¡Suscríbete!